¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mirá, nuevamente tenemos una crisis con el dengue importante y tenemos un gobierno negador. Y esto es el testimonio de la gente del norte, pero además de la comisión de diputados que visitó los hospitales de Orán y de Tartagal la semana pasada, que trajo testimonios contundentes en el sentido, digamos, de que todo el operativo asistencial está completamente limitado, en primer lugar, por falta de personal y por falta de profesionales. Las guardias están colapsadas y también señalan ellos en el informe que tampoco está la dotación suficiente de remedios, medicamentos. Entonces, bueno, hubo un operativo el fin de semana, la gente del norte denuncia que fue una operación escandalosa porque vaciaron una sala para sacar fotos con el ministro, diciendo, ven, no tenemos ningún internado. Yo creo que con esto no se juega. Y con esto, con la gravedad de la situación que tenemos con el dengue, con 200 casos reconocidos en Tartagal y con los testimonios de los profesionales que fueron, que además son diputados, de que esos números están completamente subcalculados. Es decir, que la realidad es mucho mayor en cantidad de casos. Entonces, el tema, bueno, es recurrente. Nosotros en todos estos años hemos planteado y lo he vuelto a plantear en la sesión del martes, la necesidad de establecer un plan integral, porque el dengue es una enfermedad de la pobreza. Es la manifestación de que no hay agua potable, de que no tenemos cloacas en muchos lugares, de que la infraestructura urbana es muy precaria. Y entonces, como tenemos un cuadro de multiplicación de la pobreza, tenemos un cuadro de multiplicación del dengue. Esta es la realidad. No se trata simplemente de que falte paracetamol, que eso llega tarde y al final. El punto es si hay una política sistemática, porque la enfermedad del dengue ya es endémica. Es decir, son muchos años y hay sectores enteros de la población que ya han contraído una de las cepas, una de las variantes. Ahora se estuvo discutiendo, con mucha alarma, después lo han desmentido, que podíamos tener casos de dengue hemorrágico que ocurren sobre una población que ya tuvo la primera cepa, digamos el primer tipo de virus, y después toma por segunda vez una enfermedad de un tipo distinto de virus. En ese caso hay dengue hemorrágico, y es una enfermedad mortal en poquitísimo tiempo. Bueno, parece que todavía no tenemos ese tipo de casos, que al principio había una alarma, pero están todas las condiciones para que sí lo tengamos. Porque hay grandes porciones de la población que han pasado por lo menos por una variante del dengue, ya en Orán y en San Martín por lo menos. Entonces nosotros hemos planteado, no solo ahora sino desde mucho tiempo atrás, un plan integral, sistemático, extendido en el tiempo, que tiene que empezar por sellado de letrinas, que tiene que implicar el 100% de acceso al agua potable y a las cloacas, que son los recursos preventivos más eficaces, que tiene que implicar una política para erradicación de profesionales en el interior, que significa dedicación exclusiva, es decir, un médico que en el interior pueda vivir solo de la salud pública, porque de otro modo no se instalan allí, porque no hay un mercado para la salud privada en muchos pueblos. Entonces, dedicación exclusiva, vivienda y un salario que acorde para que pueda vivir solo del hospital público. No quieren hacer esto, entonces no tienen los profesionales que necesitan. Además denuncié en la sesión que está agravado este problema de carencia porque hace casi dos años, Urtubey sacó un decreto en 1603 que establece un congelamiento de las vacantes, es decir, se jubila una persona y en principio no se la puede cubrir. Y solamente se podría cubrir uno de cada tres de los que se jubilan, siendo que haya una fundamentación muy especial. El resultado de la aplicación de ese decreto ya está planteando un colapso en muchas áreas de la administración pública, desde ordenazas de escuelas que no los hay y faltan en muchísimas escuelas de la provincia, hasta trabajadores del área de salud, en donde además ha habido más jubilaciones porque una franja de los trabajadores no se jubilaba porque la jubilación es muy miserable. Es decir, vos te jubilás en salud, ganás 10.000, cuando te vas a jubilar ganás menos de 5.000, porque tiene una gran parte del salario negro. Entonces mucha gente trabajaba con sobredad. Es decir, yo me iba a los hospitales y encontraba señoras, enfermeras, trabajando con 62, 63, 64, hasta 67, 68 años, porque irse a la casa significaba irse a la miseria. Bueno, ahora los han obligado a jubilarse. Entonces es una gran cantidad de jubilados en salud, agentes sanitarios, enfermeros, y ese hueco no se cubre, no se está cubriendo. El dato, por ejemplo, que daban en relación a enfermería, un hospital que tiene 90 enfermeros en Tartagán, necesitaría más de 200, de acuerdo a la población que atiende y demás. Entonces, es un resultado del ajuste de Urtubey, que es el mismo de Macri. Estos decretos de ajuste están reduciendo el personal también en salud. Entonces, bueno, denunciamos todo esto, exigimos que se tome un plan de conjunto, pero la Cámara de Diputados apenas votó una declaración, ni siquiera un proyecto de ley, para que Urtubey nombre a algunos profesionales. Es decir, están actuando de la peor manera y además están reproduciendo todo el tiempo las condiciones para que esta enfermedad se reproduzca y se multiplique, porque estas políticas económicas siembran pobreza. Esto es imposible, digo, de todas maneras, de ocultar por más que el gobierno de la provincia haga lo propio, que la Cámara solo haya apoyado en este sentido mínimamente, lo que se necesita. ¿Cómo va a proseguir esta situación? Porque, digo, los casos se están dando, como mencionaba recién Pablo, es una cuestión que tiene que ver con la pobreza. Digo, siempre se habla de campañas de descacharrado, de mucha cuestión que tiene que ver con la toma de conciencia, pero no queda solo ahí. Pero fíjate, las campañas las hacen trabajadores que trabajan para los municipios, que son el último eslabón de la cadena. Le llaman agentes sociosanitarios, tiene un nombre pomposo, parece que sería alguien muy importante, pero ganan menos de la mitad de un salario mínimo. Están completamente en negro, muchas veces no le pagan los sueldos, no tienen la ropa de trabajo, los instrumentos elementales para hacer esa labor, que es indispensable. Entonces, si el Estado no pone un equipo de trabajadores, además que se especialicen en el tema, que tengan un salario como corresponde, legal, etcétera, imaginate cómo van a ser los planes de descacharrado. El tema del descacharrado es una política sistemática de prevención y salud. No puede fallar en una zona de riesgo y de casos endémicos ya en materia de dengue. Sin embargo, el Estado no pone un mango. Pero nosotros sistemáticamente nos vinculamos en Colombia Santa Rosa, en Orán, en estos municipios que son los lugares centrales de la crisis de dengue, a estos trabajadores que piden pasar a la planta, que piden elementos de trabajo. Entonces, nada de nada de nada. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante lo que ha hecho el pueblo de Tartagal el viernes pasado, que ha habido una movilización multitudinaria y que es la forma de obligar al gobierno a que baje todos los planes que correspondan, los recursos humanos, materiales, y va a haber que seguir movilizándose en defensa de la salud, no hay otra. Bueno, lamentable, ¿no? Lo que está ocurriendo, el diagnóstico entonces de lo que está pasando en el norte provincial, una situación que se está agravando sin que hayan medidas contundentes para que esto se revierta. Claudio, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí y ya volvemos. Gracias.